José Guillermo Cruz habló con Ovidio Zavala, hermano del hombre que fue asesinado el pasado martes en la vereda Guayaquil. Dijo que la Sijín les informó del crimen y que desconoce los motivos por los cuales atentaron contra la vida de su ser querido. En su dolor criticó la falta de seguridad en los corredores rurales. Nosotros nos dimos cuenta de lo que ha pasado por la Sijín que le encontró una factura porque los papeles se lo habían robado en el momento de que fue el asesinato de él. Y entonces por la factura vine a uno del almacén a ubicarlos, los familiares, porque no lo podían ubicar por las direcciones que dan, porque le preguntaban, la policía le preguntó a los vecinos más o menos la dirección que tenía la factura y no daban de quién era, no lo conocían. Entonces ellos vieron de cualquier manera mandar el cuerpo para Villao porque ya tenía que hacer unos exámenes de medicina legal. Cuando nosotros llegamos al CTI, ya él estaba en Villao, nos tocó que hacer las vueltas y ellos nos contaron de que a las siete y media de la noche me han venido a avisar de que había un muerto sobre la carrera entera antigua de San Martín, más o menos siete kilómetros de distancia de la troncal hacia adentro. Estaba el cuerpo sin vida de Humberto Zavala, más aproximadamente a 30 metros estaba el vehículo donde se transportaba abandonado. No se encontraba con ninguna clase de papeles de identidad para notificarlo y por eso no fue el motivo de ellos ubicarnos inmediatamente los familiares. Nosotros que no hemos podido aclarar los hechos, por qué razón mi hermano lo sacaron para asesinarlo. No sabemos si es por robarlo o es por motivo de mantener a uno en el campo trabajando, que uno no está pendiente de las cosas sino del trabajo. Y esto es lo que estamos apoyando nosotros del campo. El campo nos están dejando abandonados con la delincuencia, con todos los créditos que hay y nos están destruyendo. Y esto es lo que hemos podido aclarar con la delincuencia, con todos los créditos que hay y nos están destruyendo.